El, la pata, y nosotros, inclusive hasta que la cabeza para los hombres, para la impotencia. Y yo estaba tan entusiasmada con ese, porque de bueno, del conejo no se pierde nada. Yo acá pensé poner una fonda de meter cabeza en la verdad. Pero me involucré con la, con la muchería, me involucré con la, con la muchería, me involucré con los muchachos en Laguna Salada, hicimos la asociación, la incorporamos con los muchachos. ¿Cómo están las mujeres y están de acuerdo con la mujer? Con los muchachos de Jaigón también. Y para mí lo más importante es que el proyecto vino a que la gente trabajara. Y que en un principio se decía que era más por amor del trabajo hasta que la granja empezara a producir, empezara a verse los frutos. Y yo veo que ya aquí en Mao los frutos están empezando. No debemos olvidar que no es algo personal, ni de dos, ni de tres familias. Que es algo colectivo, que es para la asociación, que es para que la gente pueda seguir avanzando. Que es hacer que el presidente no quede mal, porque el presidente lo que quiere es llegar a la gente más pobre. Y que, como él decía, que un día lo ven en la calle cuando ya él no esté en la presidencia. Y que le digan, gracias Danilo, porque usted ayudó a mejorar mi calidad de vida. Siempre que vea mi alcance, ustedes saben que pueden contar conmigo. Ustedes saben que hemos hecho una labor sin color, sin importar de qué partido, simplemente mirando necesidades. Así que siempre voy a estar con lo más necesitado en cualquier proyecto, cualquier cosa que ustedes crean que puedo ayudarles. No duden en tocar la puerta, que vamos a estar siempre a la mano. Más con funcionarios, como Casimiro, y mucho como funcionario que tiene el gobierno. A lo mismo que hace el presidente, en vez de estar descansando los domingos, está en un barrio pobre con un campillo. Ustedes están mirando a los funcionarios también, como se trasladan a los campos y a los barrios pobres. A llevar asistencia a la gente que lo necesita. Y recuerdo el día que entramos, y es verdad, las guaguas se cuadraban porque no podíamos seguir avanzando. Pensábamos que teníamos que devolver. Y miren ya como el FEDA, en la dirección de Casimiro, le arregló el camino. De allá como está. Sin obstáculo. Así que decirle que sigamos trabajando, que las cosas que valen mucho, hay que darle no el dinero, sino esfuerzo y sacrificio. Y si trabajamos unidos con esfuerzo y sacrificio, un día vamos a ver los frutos, y un día vamos a decir que nuestra calidad de vida mejoró. Muchas gracias. Después de las fuertes palabras, risuemos.